La familia de Jonathan Tacuma, el joven que murió por la agresión de su vecino con un destornillador el pasado 25 de diciembre, tiene una gran preocupación. Señalan que el hombre podría quedar en libertad. El agresor del joven estudiante que murió tras recibir varias heridas con un destornillador podría salir de su lugar de reclusión. Este es el momento en que pese a que ya los términos se han hecho en tres días, la fiscalía no se ha pronunciado sobre el juicio, no hay todavía orden para ese juicio, no lo han ni siquiera programado, entonces pues claramente hay como una probabilidad de que este tipo pueda quedar en libertad. La hermana de la víctima teme por la vida de sus familiares si queda en libertad. Este sujeto es vecino, saben dónde vivimos, saben dónde estamos ubicados, entonces ahí pues nos preocupa porque además está en juego nuestra integridad física. Tiene un clamor para la fiscalía. Una completa celeridad en el asunto que realmente este caso no quede en la impunidad, lo que pedimos es justicia por todo lo que pasó y pedimos realmente que la fiscalía ponga atención en este caso y no deje que lleguen a los rendimientos de término. La familia del joven que ya cumplió dos meses de fallecido espera que el 6 de marzo el juez tome la decisión de no dejar en libertad al agresor.